Bien, un duro golpe, claro que imaginábamos un inicio muy distinto. Estábamos bastante confiantes por la semana de entrenamiento, por la intensidad que estamos metiendo. Pero el fútbol es así, si tú no haces los goles, si tú no es contundente suficientemente, creo que podríamos haber hecho el 2-0 muy antes del 1-1. Pero faz parte, para mí, en este momento somos un equipo que está acondicionándose con muchos jugadores que les gusta un poco el ritmo, un poco más la confianza, a jugar 90 minutos que hacía un tiempo, muchos que no empezaban jugando, algunos chavos ganando algunas oportunidades. Entonces, tenemos que tener calma, la América es la equipo más, en este momento, más desfalcada, más prejudicada por la selección y no que sea una excusa, pero es la realidad que a algunos jugadores aún va a les gustar un tiempo hasta agarrar condición física ideal, a jugar 90 minutos en una buena intensidad y también ganar la confianza para poder asumir la responsabilidad que en muchos momentos eran de otros jugadores y ahora, sobre todo en este inicio, va a ser con este grupo que está aquí. Gracias. De este lado, Andrea, a tu izquierda. Buenas noches, Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Hoy, en algunos momentos queda evidenciado que obviamente falta esa referencia en punta y bueno, se conoce ya el tema de Julián Quiñones. Preguntarte si ya pudiste hablar con él, cómo llegaría él a la institución y qué es lo que crees que te va a aportar ahí adelante. Bien, no sé si ya está confirmado, pero claro, estamos felices con la posibilidad. Es un gran jugador, un jugador decisivo, con muchos goles, con mucha intensidad, con mucha potencia. Yo ya lo enfrenté un par de veces y es difícil de enfrentar. Bien, pero hasta que realmente esté ya confirmado, esté ya con nosotros, quiero pensar en estos que están aquí, entrenando, esforzándose al máximo y hay que dar confianza, sobre todo a los jóvenes, ¿sabes? Es para mí un momento importante. Sé que América es muy grande, la cobranza es muy grande, sabemos esto y tiene que ser así porque la cobranza nuestra es igual, muy grande. Pero tener un poquito de cariño, sobre todo con los jóvenes, apoyarlos, darles confianza, darles un poco de continuidad, porque aquí hay mucho talento en las fuerzas básicas, un buenísimo trabajo de base. Pero esta transición en equipos grandes como América siempre es difícil, hay que tener calma, hay que encontrar los momentos correctos. Tal vez hoy no sería el mejor momento allí cuando la partida estaba uno a uno, que sabemos que a presión pega, pero bien, también no puedes elegir todas las cosas, los tiempos, los momentos. De mi parte van a tener total apoyo, total respaldo, vamos a seguir trabajando porque allá frente para mí la respuesta va a ser muy distinta. Gracias. Hola, Andrea, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Siguiendo un poco en este tenor, hoy en la conferencia del Atlas, incluso el mismo presidente reconoce que hay una oferta y que Julián tiene el interés de venir. Lo cual nos habla de que, bueno, está todo muy bien encaminado y que ojalá se pueda dar en las próximas horas. La pregunta sería, con esta posible incorporación prácticamente ya hecha, ¿con eso ya es suficiente o vas a buscar más refuerzos en otras posiciones ahora que ya has tenido la oportunidad de ver un primer partido de la liga, que ya has podido ver a los jugadores, que ya sabes lo que es el diagnóstico de esta plantilla? ¿Cómo te sentirías en esa parte? No, sí, yo hablé en la última conferencia. Sabemos que es importante, tenemos un segundo delantero por la ausencia larga de Henry. Y ahí está, ahí vamos a ver, si no fue Quiñones, va a ser otro, por cierto. Y el análisis, para mí no podemos tirar todas las conclusiones de este partido, hay que tener un poco de calma. Tiene más un par de partidos con este elenco, que vamos a trabajar muy duro, darles confianza, darles apoyo, y ver si responden, porque sabemos que para jugar en América hay que tener personalidad, hay que tener calidad. Sabemos que tienen, pero va a ser un momento importante de reaccionar y ver justamente a estos que están más listos a agarrar este espacio y demostrar justamente la personalidad que tiene que tener para defender una institución como América. Profesor, buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Foxport. Yo quisiera preguntarle sobre el musumbito, sobre su actuación, platicó con él al final, sobre todo la contundencia, tuvo un par de anotaciones ahí que pudo hacer y no se concretaron. Perdón, ¿fue cuál jugador tú preguntaste? De musumbito. Ah, musumbito. Sí, sabes, sé que sobre todo la gente no tiene tanta paciencia, pero quien jugó un poco, quien sabe o qué es jugar fútbol en una institución como esta, sabe que la confianza es muy importante, y para tú tener confianza, tú tienes que tener una secuencia, tú tienes que estar muy bien físicamente, tú tienes que por veces tener un poco de suerte también en el inicio de tu pelota entrar. Mozo tiene mucha calidad, tiene mucha fuerza, es un jugador con una potencia física impresionante, no está en su máximo nivel físico, esto es evidente, entonces esto estamos le exigiendo al máximo para que entre, que encontre esta mejor forma posible, pero igual es para mí un jugador que no quiero tirar conclusiones por un partido, por una actuación que se vio un poco ansioso, perdió un gol importante, pero para mí tiene mucho futuro, hay que darle en este momento confianza, tranquilidad, seguir trabajando, y ver cómo responde, porque también va a tener que hacer su parte de reaccionar rápido, y mostrar todo lo potencial que sabemos que tiene.